Nos vamos ya acercando al final de la muestra, de la pequeña muestra, porque ha sido un pequeño viaje. Y nos vamos con una canción. En música ocurre un fenómeno muy curioso. Cuando tú reconoces una canción, produce siempre un placer. Siempre que reconoces una canción, alguien pone una cara un poco tonto y dice ¡Ah, esta me suena! Siempre ocurre. No oigo a nadie que diga ¡Madre mía, esta me suena! No dice nunca, es de la tristeza, siempre es de la alegría. Y es porque reconocer produce un placer. Ahora seguramente vais a reconocer esta pieza. Porque vamos a tocar, siempre lo hago, cada año hago igual. Están ya, están las narices, escucho distinto, porque siempre toco la misma final. Y es la banda sonora, la melodía de la banda sonora de Titani. ¿Veis lo que he dicho? Entonces, cuando uno reconoce, produce ese placer. Bueno, os voy a explicar algo. Es un arreglo hecho para las flautas. La melodía, estará por aquí, pero a veces se va a desplazar a las centrales. Y habrá un momento hacia el final, que ocurra que está la melodía, pero acompañada de algo muy especial, que son los tenores. Los tenores van a hacer una parte... Por favor, vamos a tocar un momento nuestra parte gloriosa. Este movimiento que hacen así, que es ondulante, tiene que ver con una imagen, que es la imagen del mar. Vamos a tocar la obra de Titani, el productor de películas. ¿Vale? ¡Vamos! ¡Vamos! Amén. 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 Amén.